¿Ya se encuentra un poco más tranquilo? Sí, de lo que hay gente impresentable que no debería salir de casa en todo el día. Madre mía, pero bueno, estoy mejor. Cuéntame por qué está aquí. No es que mi marido no duerme bien últimamente. ¿El paciente soy yo o tú? Es que me están preguntando a mí. Es que siempre hacen lo mismo, contesta por mí. Vale. Bueno, desde que dejé de fumar estoy todo el día cansado. Me está afectando a todo, me está afectando a mi vida ordinal. Al trabajo y todo. Estoy como que no vivo, estoy sin energía. Aparte del problema para dormir, ¿ha notado algo más desde que ha dejado de fumar? Pues que estoy un poquito más gordo. No, un poquito no. Estoy un poquito más gordo. Y luego, ¿qué? Nada más que para sobrevivir tengo que tomar café. Nada más que café. El café es lo único que me hace mantener un poquito despierto y un poquito con vida. Ya, pues tendría que prestar un poco más de atención a su dieta. Porque el abuso de café y la mala alimentación puede estar relacionado con sus problemas de sueño. Justo eso le digo yo todos los días. Por favor, ayuda. Necesito un médico. A ver, ¿se encuentra bien? Sí, sí, yo estoy perfectamente. Es mi novio el que está mal, que tiene fiebre y le cuesta mucho respirar. ¿Que alguien avise a un celular? Sí, voy yo, voy yo. Tranquilo, te voy a hacer una ligera compresión aquí en el hígado. Se hincha la vena yugular. Es que hace años le pusieron una prótesis valvular cardíaca y a los tres meses le ingresaron de una infección, una celulitis infecciosa de la pierna derecha. Y bueno, después de eso fue bien hasta que empezó a perder peso y a respirar mal. Vale. Te voy a escultar. Te desabrocho ahora aquí. Estoy para el arrastre. Esta no es algo. No digas tonterías. Es una verdad como un templo. Tienes que asumirlo. Cuanto antes lo hagas, mejor. Un segundo en silencio, por favor, Jaime, que te tengo que escultar. Para el arrastre. Pues a mí me parece que lo que me dice usted es una tontería. Porque mi padre murió muy mayor, gordísimo y sin ningún problema de sueño nunca. Disculpe, pero lo que he dicho no es ninguna tontería. Y si no va a ser capaz de guardarme el respeto en la consulta, lo mejor es que se vaya. Pues sí, yo creo que es lo que tengo que hacer. Porque me parece que usted no habrá ni terminado la carrera. Voy a hablar con un médico de verdad a ver si me manda algo. ¿Aquí? ¿De verdad? ¿Pero dónde vas? ¡Espera un momento! Lo siento mucho, doctora. Lo siento muchísimo. No se preocupe. He sido yo quien le ha convencido para que viniera a verla, con la excusa de la falta de sueño. Pero es que lo que a mí realmente me preocupa es este mal carácter que tiene últimamente. Es que se pelea con todo el mundo. Conmigo, con nuestros hijos, con el portero de la finca. Está siempre enfadado. ¿Usted cree que esto es por el tabaco? Pues podría ser, porque el síndrome de abstinencia provoca que las personas se encuentren más irritables, que salten a la primera. Ya. Pues yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Por qué no va a buscarla y le pide que vuelva? ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias, doctora. ¿Ahora cree que puede haber algún problema con la prótesis valvular que me pusieron? Podría ser, Jaime, podría ser. Para comprobarlo te voy a hacer un electro, ¿vale? Una radiografía de tórax y un ecocardiograma. Por otra parte está la fiebre y es un indicio de que hay una infección. Así es que voy a por una enfermera para que te haga una analítica. Esto es el principio de lo fin. Jaime, no te precipites. Te pido que confíes un poco. No creo que con la confianza no se pueda resolver nada. Pero de todos modos, gracias por su interés. Y para que vea usted que soy un caballero, estoy dispuesto a disculparla y no tener en cuenta lo que me ha dicho antes. Vamos a cogerle una muestra de sangre y de orina para saber si ha desarrollado una diabetes entre otras posibles enfermedades. ¿Está todo bien? Bueno, la placenta no se ha movido todo lo que debería y sigue al borde de la abertura cervical. Pero eso me podría traer problemas a la hora del parto. La verdad es que sí. Tome, límpiese, Emma. Límpiese. La verdad es que sí, por una razón. Verá, si la placenta cubre parte o la totalidad del cuello uterino, en un parto vaginal podría causarle un sangrado intenso. Y eso sería bastante peligroso tanto para usted como para su bebé. Y sobre todo nos veríamos obligados a tener que realizarle una cesárea. Bueno, vamos a esperar por si no hubiera sufrimiento fetal y las condiciones obstétricas lo permitieran, intentaríamos hacer un parto vaginal, siempre bajo un estricto control. Al final se han confirmado mis malos presagios. Jaime, no te precipites. Te vamos a operar urgentemente para reemplazarte la válvula por otra. ¿Vale? Pero quiero que estés tranquilo. El final del que tanto hablas... Gracias. No ha llegado aún. Pues yo no pienso lo mismo. De hecho, su positivismo me molesta bastante. Me puedes tutear. Y no es positivismo. De verdad, Jaime. Me guío por los resultados de las pruebas, nada más. Ya, pero es que las pruebas no lo son todo. Pero si se siente mejor pensando eso, vaya usted. Seguramente ahora le gustaría insultarme. Pues hágalo. Si se va a sentir mejor. Lo único que me gustaría es preparar la intervención. No, hombre, que no necesito yo silla. Vamos a ver, no me quise ya, que está mal. Que yo puedo caminar. Venga, vamos, por favor, ayúdenme. Madre mía, siempre me pasa a mí. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido un accidente. Es que llevaba el brazo doblado sobre el pecho y cuando ha saltado él él va por la debida de aplastar. Nos hemos dado con un impresentable. Entonces ha sido un accidente de coche. Sí. ¿Y han puesto cinturón de seguridad? Sí. Vale, pasa la camilla, por favor. Yo le ayudo. Pues sí, desgraciadamente, últimamente sí. Me trata bastante mal. No, me refiero a que acaba de hacerle una pregunta y al minuto se había olvidado de la respuesta. Pues ahora que lo dice sí que parece que últimamente anda mal de memoria. Dice que porque no duerme y se apunta todo en el móvil y a veces hasta me pide a mí que le recuerde las cosas. Sí. ¿Y lo del accidente ha sido casualidad o usted nota que está conduciendo peor? Bueno, sí que se han dado algunos golpes sin importancia, pequeños, pero muy seguidos. ¿Y se pierde cuando vamos a lugares que hemos ido cien veces? Amelia, la desorientación, la falta de memoria y la irritabilidad son síntomas que me preocupan. Y creo que debería ver al neurólogo. ¿Qué tal? Mírala. La que me echa. ¿Cómo está mi mujer? Está bien. Ahora van a hacerle una radiografía de la muñeca, pero está bien, no parece nada agradable. Es que está muy nerviosa. Fíjese, se ha sido capaz de decirme que yo soy el que se ha saltado el stop. Pero eso no ha faltado. ¿Qué es lo que le tienen que hacer? Vamos a hacerle una radiografía de la muñeca. Pero por protocolo, a todas las personas que han sufrido un accidente solemos hacerles una exploración neurológica básica. Y como su mujer está tan nerviosa por el susto como usted acaba de decir, creo que sería buena idea ir haciéndosela a usted primero. Así, cuando ella salga de la radiografía, le puedo adelantar que ha sido algo muy rápido y muy sencillo para ayudarle a tranquilizarse. La mujer siempre sufriendo por todos. Pues por ella lo hago. ¿Dónde tengo que ir? Cartón, gato y tijeras. Cartón, gato y tijeras. Exactamente. Ahora dibuje un reloj y señále la una menos diez. No soy ningún niño, chico. ¿Puedo ponerme ahora de dibujitos también? Bueno, ya le he dicho que es una formalidad, es un trámite. Por favor, agalo, no tiene más importancia. Muy bien. ¿Puedo ir ya? ¿Ya hemos terminado? En cuanto me diga las tres palabras. Cartón, gato y... Madre mía. Bueno, que se me ha olvidado. Ya sabes que estoy un poquito flojo. Pero bueno, bien, ¿no? No pasa nada. Puede ser que no tenga más importancia. Pero prefiero que sigamos unos minutos más para asegurarnos. ¿Cómo se llama la clínica donde estamos? Clínica... Bueno, una clínica. Es que no me acuerdo ahora del nombre. ¿Cuál es su código postal? 28... 28... Bueno, es que yo no me escribo a mí mismo. Yo no sé cuál es el código mío de un postal. La verdad es que no me acuerdo. Tampoco, no lo sé. ¿En qué fecha estamos? Jueves. 14, ¿no? No, es que estoy cansado. Ya sabe usted que no duermo. Estoy muy intranquilo. Estoy muy fatigado. ¿En qué piso estamos? En el cuarto. ¿Cómo se llama el presidente del país? No me lo voy a saber. Esto se lo sabe todo el mundo, hombre. Es que se me ha olvidado a mí ahora. Pues no es por eso. Es porque estoy en falta de sueño. No sé por qué me pasa a mí esto. Porque mira, ¿cómo no me voy a saber el nombre del presidente de mi país? Bueno, no me acuerdo. Ya le he dicho que estoy pasando malas noches, que no descanso y que estoy a base de café. Ya, podría ser por eso, pero prefiero hacerle una prueba de imagen para quedarnos más tranquilos. Aquí hay un absceso. Sí. Pues seguramente su rotura provocó la infección. Vamos a coger una muestra para anatomía patológica. Tijera. La radiografía está bien. Lo que tiene es un esguince leve de la muñeca. Así que será suficiente con el vendaje funcional, antiinflamatorios e inmovilización durante unos días. Vale. Bueno, pues me alegro de que no sea nada. Amelia, quería hablarle de su marido. ¿Qué pasa? Hemos estado haciéndole algunas pruebas y quiero derivar el caso a neurología. ¿Y eso? Porque estamos bastante seguros de que podría tener Alzheimer. ¿Cómo? Pero si es muy joven. Solo tiene 60 años. Todavía quiero hacerle algunas pruebas más, pero el examen neurológico orientaba una demencia y el TAC ha descartado cualquier otra enfermedad. Amelia, sé perfectamente por lo que está pasando. Quería hablar con usted primero porque la colaboración de la familia es fundamental. Sí es cierto que el Alzheimer no tiene cura, pero actualmente hay fármacos que retrasan el avance de la enfermedad. También quería explicarle, para que se quede más tranquila, que en estas fases iniciales se pueden dar trastornos de tipo afectivo como irritabilidad, depresión, apatía. Por eso usted nota que su marido que no es el mismo. Y en fases más avanzadas pueden producirse trastornos psicóticos como delirios, alucinaciones, cambios de personalidad. Yo no sé. Yo no sé si voy a poder aguantar todo eso. No sé si voy a poder con ello. No sé. Seguro que sí. Confía en que la investigación está avanzando mucho y quizás en un futuro próximo encontremos la cura. Que Dios lo oiga. La doctora Soto me ha dicho que la sustitución valvular y el drenaje del absceso han ido muy bien. ¿Dónde está Emma? ¿Le he tenido que pasar algo muy grave para que no esté aquí? Jaime, cuando tú has entrado al quirófano ella ha sufrido una hemorragia severa. Le han tenido que intervenir y le han hecho una cesárea. No sé nada más de momento. Pero está bien. ¿Y el bebé? ¿Dónde está ahora? ¿Puedo verla? Es que no sé nada más. Mira, estate tranquilo, ¿vale? Voy a hablar con una enfermera para que empiece a darte un tratamiento antibiótico y me entero de cómo está la situación. Oye, Emma y el bebé se encuentran bien, ¿de acuerdo? Había alguna complicación en el parto pero todo bien. Vale, iba justo a eso. Perfecto. ¿Se pueden ver entonces? Sí, sí, claro. Además Emma me ha preguntado mucho por él. La he mantenido en cama por precaución. Tenía mucha cara. De verte. Y yo también tenía muchas ganas de verte. Y al pequeñajo también. ¿Y qué te ha parecido? Es precioso. Tiene una cara bien guapa y es lo más bonito que he visto en la vida. ¿A que sí? Es igualito a ti. Cariño, ¿qué te ha dicho? Hija, has tardado tanto. Sí, no es nada. Te veo un cabecillo. ¿Qué te han hecho? Aquí vienes y te hacen cualquier cosa. Te veo mala cara. Estoy preocupadísimo por ti. Tranquilo, tranquilo. ¿Pero qué te han hecho? Que no es nada, tranquilo. Por favor, calla un momento. Siéntate. Tengo que hablar contigo. Estaba hablando con la doctora que nos ha atendido. Sí, tranquilo, porque no se trata de mí. Esto no es nada. Se trata de ti. ¿Quién es Alzheimer, Joaquín? Alzheimer. Mírame. Mírame. Joaquín. ¡Joaquín! Mi amor. Mírame. 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 Mírame.